Hoy 18 de marzo de 2023, en el festejo de la expropiación petrolera, convocado por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí el poder de convocatoria de nuestro señor presidente, vamos llegando al Zócalo, y todo está muy ordenado, sin ningún problema, mucha vigilancia, todo muy bien. Por todos lados se ve el poder de convocatoria, está llegando la vigilancia, por acá, nos vamos por acá, los medios de comunicación, pendientes del evento. Hay pantallas, gente de todos los estratos sociales de la nación, porque vienen diversos convivientes de varios estados. Aquí vamos, ya el Zócalo ya está lleno, ya apenas son las 3 de la tarde. Estamos llegando. Aquí no hay acarreados, todos venimos por voluntad propia, ni playeras rositas, ni gorritas, ni nada, aquí venimos todos. Con gusto, apoyar a nuestro señor presidente. Aquí estamos frente a la Suprema Corte de Justicia, el edificio. Ya para llegar a Palacio Nacional. Estamos en lucha por la soberanía energética del país. Para no depender de otras potencias, otros países, y que nos impongan los precios de la gasolina, la luz, y todo lo demás. El poder absoluto reside en el pueblo. Orale, gracias. Aquí tengo otra. Gracias. Todo el mundo quiere hacer negocio. Todo el mundo quiere hacer negocio. Se venden de todo, aretes. Aquí estamos en la plancha del Zócalo. Aquí, frente a la Catedral de la Ciudad de México. Aquí, frente a la Catedral de la Ciudad de México. Aquí, frente a la Catedral de México. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo, por desnudo. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo, por desnudo. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo, por desnudo. Sonando, por desnudo, por desnudo, por desnudo. ¡Gracias! ¡Gracias!